Comentaba al principio del programa, la mecánica para conseguir esta declaración fue muy sencilla, el jueves me habló Rosy Orozco, yo había tenido discusiones con Rosy Orozco sobre el tema Cuauhtémoc Gutiérrez y yo le dije, Rosy, nada me gustaría más periodísticamente, no humanamente, no en términos de justicia, periodísticamente, que si se llegara a presentar una denuncia penal, poder difundirla. Rosy Orozco me habló, me dijo, ya está, yo acompañé a la muchacha a hacer la acusación y como lo dije, Rosy, el viernes en la tarde, el café Garat, ahí en Reforma, nos encontramos la muchacha con su novio, Rosy Orozco y yo, me entregaron ellos, me entregó ella copia de la denuncia, tacharon lo que quisieron tachar, los nombres, etcétera, el asunto está en los medios, la muchacha, Sofía, la estamos conociendo esta mañana como Sofía, pidió cuando declaró protección a las autoridades del Distrito Federal y hasta anoche, Rosy, esa protección no había llegado. Rosy Orozco, buenos días. Hola, Ciro, buenos días. Pues, ¿te das cuenta por qué tu pregunta tan continua tiene hoy una respuesta? Es desproporcional lo que sucede con una víctima ante una persona como este político. Si te das cuenta, Sofía decide que sí lo saques al aire porque ella sabe que se filtró a un momentito después de que acaba de salir de la Procuraduría. Eso es lo más grave, lo más grave es que ella conoce que se filtró, y lo acabas de oír del abogado allá en Cancún, que ellos tienen el documento desde el sábado. Bueno, pues, desde a la hora que acababa de salir, ya estaban anunciando ellos que tenían información de que una víctima había denunciado, ya les habían informado. Esta es la razón, Ciro, por la que la gente lo denuncia. Tienen el nombre. Es una situación de impunidad impresionante, y yo espero, de verdad, que la protección para Sofía esté, porque es una chica. Te voy a decir cuál es la diferencia con Sofía, Ciro. Sofía es una chica de un hogar estable, es una chica con muchos valores, es una joven que en medio de un trabajo que es muy digno como edecán, es una chica que con valores y con fuerza se ha enfrentado a este tipo de cosas diciendo no, y no teniendo miedo. Pero platica, por ejemplo, de otra amiga que conoció ahí una chica que tenía a su mamá con cáncer, y no le quedaba otra, porque su mamá eran tan caras los medicamentos que tenía que acceder a este tipo de peticiones. Ella renuncia porque es una mujer, vuelvo a repetir, fuerte, de un hogar estable, con mucho amor en su casa. Por eso también decide ella que no va a dejar esto en impunidad, pero se enfrenta, como lo acabas de ahorita hacer notar, pues que ya los abogados de este hombre tienen allá su declaración. Ella, pues no recuerda, tiene 18, 19 años cuando vive esta situación, no recordaba fechas, no recordaba muchas cosas, pero tú la conociste, y sabes perfectamente que es una chica muy estable, que tiene el valor de denunciar, pero se enfrenta a cuestionamientos de inmediato. Bueno, y por lo pronto, a pesar de que la fotografía es la de ella, una de las mujeres mencionadas en la acusación, Sandra Méndez Hernández, que es presidenta municipal de Tultitlán, dice que ni siquiera conoce a Cuauhtémoc Gutiérrez. Ahora, Rosy, esta muchacha, Sofía, para nosotros, Sofía, el día que declaró, y ya lo podemos decir, pues ya que Cuauhtémoc Gutiérrez tiene la acusación, ella declaró el jueves, el jueves en la tarde contigo, ella pidió protección a las autoridades del Distrito Federal. ¿Esa protección no ha llegado? No, no ha llegado, y es preocupante porque no es un caso menor. Justamente, como sabes, estoy en Washington, de que una sobreviviente de trata, que es Norma Bastidas, logró, no solo duplicar, tal vez triplicar el récord Guinness, en el más largo triatlón, hizo natación en Cancún, la acompañó también ahí una sobreviviente al final de su tramo de natación, luego cruzó todo México en bicicleta, llegó hasta Alabama, y de Alabama, Estados Unidos, a Washington, corriendo tres mil setecientos ochenta y nueve millas. Una hazaña. Y es, es una hazaña, estamos aquí en la Embajada de México, y a punto de recibir al embajador, que va a felicitar a Norma, y aquí está Madalí Morales, otra sobreviviente que ha dado su rostro a medios, y veníamos platicando lo mismo. Cuando ella enfrenta a Alejandra Gil, también tuvo momentos donde las autoridades no la protegeron. Y esta desproporción que hay para las víctimas de trata, para las víctimas que enfrentan a señores poderosos, pues es lo que cada vez que tú has preguntado, ¿por qué no denuncian? Ahora, ella denuncia y de inmediato cuestionamientos, de inmediato, ella, pues es una jovencita que ahorita, gracias a tu programa, pues está empezando a recibir llamadas para gente que le dice, te vamos a proteger, la gente que está ya mandando un hashtag. Pero es la autoridad. Protección para Sofía. Sí, pero quien tiene que darle, quien tiene que darle la protección es la autoridad. Claro, claro, por supuesto, y eso es lo que pedimos, pero me refiero también a abogados que están ahorita en Twitter diciendo, vamos a apoyar a Sofía. Mira, la sociedad tiene que empezar a acabar con esta impunidad, exigiendo que se acabe, exigiendo que no puede haber esta desproporcionalidad para las víctimas. Tienen que saber cómo las van a proteger desde el principio, cuando se trata de estas personas, sobre todo, pues cómo es posible que las autoridades mismas permitieron que se filtrara información. Por eso Sofía decide que sí saques a la luz lo que ella te dijo. Bueno, y estamos con el hashtag entonces, Rosy, y le seguimos con el tema, no lo vamos a soltar. No lo vamos a soltar. Ciro, también quiero decir algo. Yo respeto muchísimo a Terry Ulloa, y yo también creo que es una autoridad en la materia, que también es una persona muy valiosa, que también se ha atrevido a apoyar a muchas víctimas. Y mandamos un saludo porque quienes estamos apoyando a víctimas, enfrentamos cosas muy fuertes. Muy bien. Y yo creo, Ciro, que el que tú le hayas dado, pues hoy este lugar a esta nota es muy valioso. Muchas gracias, Rosy. Pues de verdad te agradecemos. No, gracias a ti. Y protección para Sofía es el hashtag. Protección para Sofía. Gracias, Rosy Orozco. Gracias. Un abrazo. Gracias, Ciro. Gracias, Ciro.